Buenas tardes, pasión, un gusto, un placer estar acá una vez más Haciendo lo que sabemos, cumbia, cumbia callejera Esto es... ¡Bala! ¡Bala! Gracias, público A toda la familia de Certe, eh Gracias por el aguante, loco Hoy la celda es subida adelante de su libertad Lo que anhelaba, lo que más soñaba era estar en su hogar Dejó la viola dentro de su senda, ya no quería tocar Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más Se subió un bondi que paró en la esquina, cerca del penal Y careteando el boleto, el chofer le dijo pasar Y se sentó y le pareció que volaba Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba Que se iba a encontrar con su amigo y su amor Dentro de su cama ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡A la voz, amigo! ¡Bala! ¡Bala! ¡Callegera! Loco, menos mal que te encontré Tenés que rescatarme otra vez Mi viejo me echó de casa Y andó de escabio hace como un mes ¿Cómo dice, pasión? Loco, va tres días sin corrar Y llevo como cuatro sin morfar Loco, estoy en la ruina Y con la mirita está todo mal ¿Qué, Pablo? Loco, destaparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Y si me escabio te juro que me pega mal Las pastillas y a muchas más se deliran Estoy re mal Loco, destaparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Y si me empato, me rojo y le doy al alcohol Mi delino y me subo un plato volador Descapala, por favor Descapala, por favor Con mucho cariño Oye, Cornelio Tu mujer me quiere a mí Oye, Cornelio Tu mujer me quiere a mí Sigue durmiendo Si tu mujer me quiere a mí ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Yo soy el hombre más feliz Yo no la mantengo Ella me mantiene a mí Ella me mantiene a mí Si sos un pancho y medio Gil ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Si a vos te dice perejil Yo qué culpa tengo ¿Qué culpa tengo? Ella me quiere a mí Ella me quiere a mí Tú llegaste a laburar Cansado Cansado Viste semana la pasas Mamado Mamado Y yo nunca laburé Y yo nunca me mamé Y yo nunca laburé Y yo nunca me mamé Y yo nunca laburé Y yo nunca me mamé ¡Umbia, cumbia! ¡Umbia! En Colombia En la calle Colombia ¿Quién te lo dice? Juanchi Y su grupo Palancha Con mucho cariño Para todas las chicas de la zona Esta es cumbia Cacherera Esta es que me lleva a Palancha ¡Baila la mamuite! Si te tuviera mi amor ¿Qué? No tomaría, si te tuviera mi amor, no fumaría, ya no regreses mi amor Ya no te quiero, ya no pienso más en ti, ya no te espero Con los bajos de la esquina levantamos una esquina, viene el palo caretanoso Y en la duda la cerveza no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor Con los bajos de la esquina levantamos una esquina, viene el palo caretanoso Y en la duda la cerveza no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor